Ariel Rufine, delegado de Musimundo, ¿por qué están reclamando acá sobre calle Córdoba? Estamos reclamando porque, bueno, tenemos el cierre de un local en la zona oeste de Rosario y compañeros de vinculado a nivel Rosario, aproximamos a 25 compañeros que quedaron en la calle. ¿Cuántos trabajadores tiene Musimundo de Rosario en total? En Rosario son 130 trabajadores y que cuenta con 7 sucursales donde pueden ser ubicados el resto de los compañeros. Y esta sucursal que cerró, ¿dónde está ubicada? Presidente Perón al 8.000 aproximadamente. ¿Y cuáles son los argumentos que dio esta empresa para cerrar? No, no dio argumentos. Hace días estuvimos reunidos con ellos y en ningún momento fuimos informados de esto. ¿Piden una reunión con las autoridades provinciales ustedes ahora? Pedimos una reunión con el Ministerio para poder trabajar porque creemos que, bueno, la empresa se llevó fortuna, se facturó fortuna en años anteriores y creemos que es viable la posibilidad de recuperar a los trabajadores. Esta pérdida de empleo se da junto con otros datos que se conocieron ayer, suba de la pobreza, suba del desempleo. Exacto, sí, esto viene a nivel país, creo que es una situación económica que está atravesando tanto nuestra empresa como el resto de la empresa. Pero, bueno, más allá de eso nosotros vamos a pedir ante el Ministerio la reincorporación de los trabajadores. ¿Hasta qué hora más o menos van a estar acá manifestándose? Vamos a quedarnos un rato más en este local y, bueno, no descartamos que siga la lucha. Juan Gómez, ¿se están manifestando acá sobre calle Córdoba? ¿Por qué se están manifestando? Mire, concretamente aquí lo que está ocurriendo es una muestra de lo que hace el empresariado en general cuando luego de cebarse millones de dólares del país, se enriqueció como esta empresa se enriqueció a costa del esfuerzo de sus trabajadores y en el primer viento de cambio despide a lo mismo sin hacerse cargo de la historia y del esfuerzo que han hecho estos trabajadores para que esta empresa se enriquezca. Esa es la síntesis de lo que pasa en el país. Millonarias que sacan el dinero del país y que se olvidan de los trabajadores que lo han hecho llegar a este nivel de esta empresa que tiene sucursales en toda la provincia y que esta empresa tiene sucursales en todo el país. O sea que han facturado millones de dólares. Hoy hacen esta cuestión. Cuando tienen que trasladar al personal, porque tiene siete sucursales en Rosario, lo que está haciendo es olvidarse de a quién lo enriqueció. Es una muestra del desprecio empresario hacia sus empleados. Y es la muestra también de cómo funciona ahí el país con un gobierno nacional que avala y todas estas cosas. Esto es lo que está ocurriendo. Esto es lo que pasa en el país. Es una cuestión netamente nacional, de la política nacional, que acá queda a la vista y que están los compañeros hoy llorando por su trabajo. Están igualmente pidiendo una reunión con funcionarios provinciales para poder solucionar esto, ¿no? Se han hecho las presentaciones ante el Ministerio de Trabajo. Se ha hecho lo que corresponde como representantes de estos trabajadores. Pero no deja de ser, esto es una muestra del país que quiere continuar en el gobierno cuatro años más. Que es el país de la injusticia, el país del hambre. Es el país donde lo único que se beneficia son los amigos del poder. Justo esto se conoce días después de que se conocieran los datos de pobreza en aumento, de desempleo en aumento. Se suma a un gran contexto de fragilidad económica, ¿no? Esto avala lo que estamos diciendo, digamos, está a la vista. Acá lo que ocurre es que la clase política tiene que dejar de manejarse correctamente en los políticos y ocuparse de los argentinos que lo tienen voces. Es a esos millones de pobres. Que no tienen voces, no tienen posibilidad de hablar ante una cámara o plantearlo. Tiene la clase política que tiene que representarlo como corresponde. Eso es lo que hace falta en este país. Y en democracia, salir a protestar en la calle.